Este vídeo es una prueba, es una prueba gente, porque mi gran amigo de J. Mario ¿Quién es más la cabra? ¿El GOAT de J. Mario o Messi y Cristiano? Difícil decisión, eh Os digo que este vídeo es una prueba porque Mario me ha invitado a una serie de FIFA Del FC24, que yo soy más malo en el FC24 que cagarse encima a uno mismo Pero bueno, entiendo que por eso me ha invitado, para reírse de mí, eh Jajaja, gilipollas Entonces yo os voy a traer el primer episodio Y si os mola, os parece espectacular, os gusta, dadle buenos likes, yo veré que el vídeo es apoyado y diré Hostia, pues a la gente le gusta la serie Y si por el contrario no os gusta, pues haré un directo diciendo DJ Mario Kani 300.000 veces Y continuaré la serie en los directos de Twitch Pues nada gente, os dejo con el primer episodio de FAKE TAL ¿De dónde habrá sacado Mario la inspiración para el FAKE? El FAKE, el logo Vamos allá con FAKE TAL a ver qué cojones es esta serie y qué tenemos que hacer Vale, vemos mucho humo para comenzar Bienvenidos a la nueva serie chicos Bienvenidos a FAKE TAL ¡Un aplauso, vamos! Duración, un mes de 8 episodios, 2 por semana Con 3 partidos por capítulo Torneo de 16 streamers a doble partido con octavos, cuartos, semis y final Habrá premio para el campeón, el premio 10 FIFA Points Arrancamos en décima división División 10, si no me equivoco, es donde juega la gente más coja del FIFA, ¿verdad? Cada jugador abrirá 10 sobres de 7500 monedas Y hará su primera plantilla Y al final del episodio podrás abrir sobres en función a tus goles y victorias en los 3 partidos Ok, los FD Points que consigas en un episodio no se pueden guardar para el siguiente No se pueden usar cedidos Creo que todas las veces que he hecho directo de FC he jugado con cedidos chetados Si meto gol con el capitán, 200 FC Points Si meto gol, 100 Victoria, 500 Victoria tirada de cable en primera parte, 1000 Victoria tirada de cable en segunda parte, 750 Empate, 250 Gol en contra, menos 50 FC Points Y derrota, menos 200 FC Points ¿Qué cojones hago? Quedándome hoy en negativo ¡Bum! ¡De Gref! El cojo de De Gref que va a contar, pues con alguna ayuda, ¿vale? Él cuando haga su fake tal, pues ya veréis que tiene alguna ayudita a la hora de jugar Porque es cojísimo ¿Qué pasa, cojo? A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué normas me quieres dar a mí? ¿Duplico todo lo verde y me la pela? Puedes o duplicar, que en vez de 100 sean 200 FIFA Points Y en vez de 200, por ejemplo, con el capitán, sean 400 O que si te marcan gol o pierdes partido, no tengas nada negativo Hombre, pero eso sería una mierda Tengo que confiar en mí mismo, ¿no? ¿Soy el único que tiene ventaja en esta serie, Mario? Correcto, eres el más cojo Vale, pues si te parece, voy a duplicar todo lo verde No solo los goles a favor y con el capitán, sino todo La victoria Sí, sí, no, todo, todo, para ti todo Y la victoria, si te tiran del cable, la primera parte, son 2000 FIFA Points del Pidón Dios Os presento, chavales, mi nueva cuenta de Play El Gref fake para hacer esta serie ¡Vamos para allá! Elijo Argentina, ¿vale? Que me va a salir Messi El mejor jugador de toda la historia ¿Te parece bien? Te van a salir lamentables, en verdad Pues me quedo con España ¡Viva España! ¡Ojo! ¡Español, eh! Defensa central Del Murcia Athletic Club No es la mejor plantilla del mundo ¡Guau, qué equipazo, tú! Pero bueno, después de abrir los 10 sobres Yo espero tener una plantilla, por lo menos, de oros, ¿no? ¡Primer sobre, chavales! ¡Son 10! Este es normalillo Este es normalillo, ¿cómo lo sabes? Normal, simplemente sale con los oro, así, tal Pero este es buenísimo, el... El Gendouzi El Gendouzi Bueno Mis muertos, tú Este pinta muy mal, chicos Madre mía Yo digo, ya hace tiempo que ha salido el FC Vamos a tener suerte Queen, chico, chica Aún no lo sé Seguimos, va Ocho sobres Ahí viene Madre mía ¡Sí! ¡Sí, chavales! No me lo puedo creer ¡Sí! No me lo puedo creer ¡Tenemos, capitán! No me lo puedo creer ¡Vamos a ganar ese torneo! Continuemos Que quedan 7 ¡Ojo! Tranquilo Salas sale A ver Mount DJ y envidia ¡No me toquen la polla! ¡No me toquen la polla! ¡No me toquen la polla! ¡El sobre de 7.500! ¡Le ha tocado Salas! DJ envidioso, chicos Pero bueno Haciendo equipo Bueno, es delantero centro, tío Va 64 de ritmo El chupón Ha estado muy bien Salas Pero queremos otro ¡Ojo Mbappé! No, chicos Están tiros Me sale Mbappé No sé lo de estas cosas Le tocó a Cacho Una polla A Cacho le tocó Mbappé ¿Esto qué es? Abel Ruiz ¡Qué ruiz! ¡Wimmer! Último sobre ¡Arriba a todos! Alemada, medio centro defensivo Del Betis No sé yo, ¿eh? Hostia, no nos ha tocado ni un portero, tío Total Real Hay una cosa ¿Todo esto dónde te ha tocado todo esto? Los sobres clásicos, gilipollas Pero, vamos a ver ¿Los sobres iniciales? Sí ¿Cómo que iniciales? O sea, iniciales el de 85 y poco más No, los 10 clásicos ¿Cómo que 10 clásicos? Antes de jugar los tres partidos Tenías que abrir 10 sobres De 7.500 monedas No me lo puedo creer Yo no abrí ninguno Jugué con putos platas de mierda Y bronces No se puede creer Bueno, da igual Hice un 19-1 en el primer partido Primer partido Hace que no juego al FC Mucho, pero que mucho tiempo A ver qué tiene Las voces que más suenan en tu casa El partido de hoy corresponde Uy, 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 uy Qué mareo Aquí está Salah Vale Tiro colocado Pum, gol Dos muertos Es una puta locura El equipo que tiene Mi compa, ¿no? Para ser división 10 esto Es incluso impactante Madre mía Se ha tropezado el solo Métale ya Vale Venga ¿Por qué le he metido gol a un tío? Bueno, no entiendo nada, chavales Ah, si ganó este partido Ya es un milagro Atención a esa La grada anima que dispare Mi puta madre, tío Estaba en fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Claro 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 Chuparlo Vamos Va, va, va Segundo gol con el Capi Segundo gol con Salah Salah, Salah Tío, me cuesta identificar a Salah ¿Os lo podéis creer? Eso es Boom ¡Vamos! Salah siempre está en medio al final, ¿vale? Penalti ¡Penalti! ¡Penalti! ¡A chuparla! Cuatro goles del Salah ¡Hostia, me voy a arruinar a F de Points! ¡Me encanta! ¡Vamos! Claro Pasa el hueco ¡Esa es! Tenemos manita ¡Bien! Le conte Va, hay que acabar a cero 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 Escandaloso, escandaloso ¡5-0, chavales! Cuatro goles de Salah Uno de Dalí Orgulloso Contento Bueno, chavales 2.800, ¿vale? Lo apunto por aquí Nada mal 2.800 para empezar Muy bien, muy bien Ahora voy a jugar con la equipación verde Me siento capaz de ganarle a cualquier equipo ahora mismo Oye, esto ya está la polla, tío Pero es normal que toque gente con... No sé Es que esto ya está la p***, tío Capitán vale 200 O cocha No 400 Ay, el otro Que está totalmente fumado Rubén Que yo tengo el doble de todo Espabila, coño Si no te has visto el directo, cabrón Gracias por los bits Dentro que busca el palo largo Gol, 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 gol ¡Rubén, me cago en tu p***, Mar! ¡Noooo! Hay que meterle gol a este tío, eh Podemos hacerle gol Y puede ser gol con Salah A ver si por lo menos nos da para un sobretocho Es que tío Son dos goles ya así iguales Centrándome y que por arriba siento Que no puedo defender una puta mierda Nah tío, los pases por arriba No puedo hacer nada tíos Un golito le tengo que meter al menos Me cago en tu puta madre Eso es Venga Nos sirve, nos sirve, nos sirve, nos sirve Muy cojos Lo mejor que puede pasar es que no me marque otro gol 3-1 Bueno chicos, ha hecho lo que se ha podido Me ha metido tres goles iguales Y he podido meter yo un gol con el capitán Derrota, menos 200 Tres goles en contra, menos 350 Hemos metido un gol a favor con el capitán Que son 400 Nos quedamos más 50 Tenemos ahora mismo 2850 puntos Bro, esto ya está la polla Objetivo sacar unos cuantos FT points Vamos a ver si lo conseguimos Porque esto está más difícil que la concha de mi puta vida No ese pase atrás Estas cosas pasan cuando no cuidas la salida Claro ¡No! ¡Penalti! ¡Penalti, penalti, penalti! Vale, podemos meter gol con Salah Lo tiro arriba a la derecha y es gol seguro Chúpame la p*** que era mentira Que eres streamer snipe, gilipollas ¡Vamos! Han perdido la posesión ¡Y se lo va a colar! ¡Bol! ¡Vamos! ¡Vamos! 2-0 en tiempo récord Y amigos, nos va a dar Nos va a dar para sobretocho Con tirada de cable incluida Vamos a ver lo que es esto Gol a favor con el capitán 2 Serían 400 Pero para nosotros Por el culo que tenemos El doble ¡Victoria con tirada de cable! En primera parte ¡2.000! Hemos sacado 2.800 Por este partido ¿De acuerdo? En total tenemos 5.650 FC points Para gastar ¡Vámonos! Primer sobretochísimo Vamos allá Va ¿Esto qué cojones es? ¿Este qué es? ¿Bernardo el que silba? Rubén Díaz Ojo, viene otro bueno por detrás Vale ¿Se va a girar? Un bandai, por favor ¿Se va a girar? ¿Quién es? Rodri Menos ritmo los dos Que Digimario ¡Ojo! 23 de ritmo Este cabrón Rodri Rubén Díaz Bruno Fernández Bernardo Bueno, más Soy portugués Ahora mismo Lukita Modric Bronce Hay cosas, ¿eh? Para el equipo Estoy contento Estoy contento Estoy contento Nos quedan, chicos 2.150 Para gastar Entonces, yo os diría De abrir uno de 2.000 Y luego un sobre clásico ¿Os parece? Garantizado con 89 O sea, va a salir un tío De más de 89 Es lo que hay Para todos vosotros Con la nariz Venga ¿Francés? ¿Medio centro defensivo? ¿What? Renard Espérate, que hay otro bueno también ¿Vale? ¿Se ha ido? El segundo siempre es el bueno En este caso no Último sobre Me deja la sensación Con el p*** trufado Pero creo que todo esto Ha sido para sorprender, Fran Para que en un sobre clásico Ocurra la locura Lo que estabais esperando Es muy mentiroso este juego Y una p*** Cazador Se lo podremos poner a tu prima Para que corra y tire muy bien Efran, bendice este sobre, tío Que es el último de los últimos Vamos aquí todos juntos Vamos a bendecir Con todo el poder Que tenemos aquí En este preciso estante Y vamos a invocar Para que venga En el siguiente sobre Vamos chavales Vamos chavales Polaco Defensa central Del PSG Chica Es chica Dudosa Dudek Jugable Mario sacó 4.450 ¿Cuánto he sacado yo? Si alguien me lo puede confirmar En el chat Fran, no sé si tú te acuerdas Que la gente no parece Que tenga melo 5.650 5.650 ¿Qué es lo que nos sacó Mario? A Salah Fue lo que nos sacó O lo que sea Nos lo sacó chicos